Miren, chuletón de cerdo con salsa caramelada de cerveza negra. Chuletón de cerdo, aceite de oliva, mantequilla, cerveza negra, vinagre balsámico y azúcar. ¡Qué delicia! Ojo al chuletón de cerdo. Un chuletón de cerdo, facilísimo. Aceite de oliva, mantequilla, cerveza negra, vinagre balsámico y azúcar. Esos son los ingredientes de nuestra receta. Me encanta, es la salsa acaramelada de cerveza negra. Una buena combinación de chuleta de cerdo con salsa dulce. Sí, qué rico. Sabe delicioso, sabe delicioso. Y aquí les tenemos la receta para que la hagan en casa. Hola mi gente, los saludamos desde su restaurante Bar Chichería del Monje. Hoy les vamos a preparar unas recetas exclusivas. Vamos a empezar con una a base de cerveza negra, que es el chuletón de cerdo, con una deliciosa salsa acaramelada, con cerveza negra. Entonces tenemos nuestro chuletón de cerdo, con parte del hueso. Esta es parte del lomo de cerdo con el hueso del costillaje. Tenemos aceite de olivas, mantequilla, nuestra cerveza negra. Hoy vamos a utilizar esta cerveza Tisboul Dush. Ace trigo, seca de unos 4 o 5 puntos grados de alcohol. Y tenemos nuestro vinagre balsámico. Ace trigo, azúcar, para caramelar la salsa. Vamos a pasar por la plancha, nuestro chuletón de cerdo. Acá está crudo. Prefiero, por lo corte grueso, cocinarlo, precocerlo en consomé, laurel y tomillo. Acá tenemos ya otra porción lista. Recuerden, con laurel, tomillo, ajo, un poquitico de sal y pimienta, lo cocinamos para que la carne quede bien coccionada. Incorporamos mantequilla, una cucharadita de mantequilla, con esta es suficiente. Vamos a preparar salsa para una sola porción de chuletón. Un poquito de aceite de oliva, para que no se nos queme la mantequilla. Le agregamos vinagre balsámico. Es decir, bastante. Por ahí esta cantidad. Le agregamos la azúcar para caramelar. Y dejamos reducir. Ya cuando esté reducida, que esté espesando, le vamos a agregar nuestra cerveza negra. Lo vaya cogiendo cuerpo lazada. Bueno, nuestra chuleta, o chuletón, necesitamos que pueda este color doradito. Vamos a dejar conservar un ratito el chuletón o la chuleta en la salsa. Vamos a dejar que se conserve y que se siga reduciendo la salsa, que espese otro poquito. Para que se le empeñe bien al chuletón. Vamos a dejar que se le empeñe bien al chuletón o la chuleta. Vamos a proceder a emplatar. La decoración puede ser con unas hojas de yerbabuena, hojas de menta. Esto es bueno para una sola porción Más o menos 250 gramos Ahí estaba el chuletón de cerdo con salsa acaramelada Nuestra receta de hoy aquí en las mañanas Por uno para que la preparen en casa y les quede así de delicioso